Pero todos ustedes se me van a ir al congelador. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? Chicharito, sí, sí. ¿Por qué? ¿Y tú también? ¿Qué pasó? Chicharito, Gato Lolo, Oso Daddy. No, Lolo, eso es todo. La mole. Estamos bailando bien prendidos. ¿Qué hicieron, señor? Ustedes estaban bailando bien bonito y atrás empezaron a hacer su... Qué mala onda. Ay, querían llamar la atención. Yo nada más me di cuenta de algo. Chicharito está un poco desubicado. Él debe de tener bien claro que él no es meserito. ¡Seco! Sí, lleva razón. Los meseritos van enfrente y los runners atrás. O sea, espérenme. Es que lleva razón, Casmín. A ver. Si ustedes... Espérate, espérate, espérate. ¿Es el capitán o qué? No es tu momento. Ahorita va a subir una foto de tu papá bien echadote. Ahorita lo vamos a... Dile mi cielo para que se tranquilice. Mira, mira mi cielo. Vaya, vaya flojera la de tu papá. Qué bruto, mano. Ay. Cuando los meseritos se bajan... Sí. O sea, Jerry, Snoopy, Russo, Mole, Chocolote... No, la Mole viene siendo como oso, Dami, como Anaselia. Ándale. No, es el que canta. Entonces, si se bajan ellos, los runners tienen que quedar atrás. ¿Cómo no vas a saber eso? Yo quería... No, no, no. No, 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 tú eres runner, papá, tú eres runner, chiquita. Pero quiero mi chaleco, señor, quiero bailar con ellos. Ahorita vamos a negociar eso, ¿ok?